Ya sé que lo nuestro se terminó Aunque podemos vernos sin que sea amor Son las 4 y 20 y pienso en cómo nos poníamos Sé que te pasa lo mismo a vos Y ahora dale, decime dónde estás Que ya no puedo más, dale Vente pa' acá, que sé cómo hacer Que te vengas conmigo hasta siendo amigo Reviviendo esos tiempos donde nos comimos Donde nos comimos Y si antes te amé yo ya te superé Pero no supero tu cintura Te vuelvo a ver y es todo un placer Te move como no hay ninguna Algo que extraño de vos Cómo te pone el alcohol Echo de menos tu voz Gritando de tanta pasión Algo que extraño de vos Cómo te pone el alcohol Echo de menos tu voz Gritando, gritando Son las 4 y 20 y pienso en cómo nos poníamos Sé que te pasa lo mismo a vos Y ahora dale, decime dónde estás Que ya no puedo más, dale Vente pa' acá, que sé cómo hacer Que te vengas conmigo hasta siendo amigo Reviviendo esos tiempos donde nos comimos Donde nos comimos Si tú me llamas hoy, quiero que nos encontremos en la habitación Baby, como antes Hagámoslo de antes Que a ti se te nota que no puedes olvidarme Y pégate Siénteme Que somos solo amigos que se buscan pa' placer Y tócame Bésame Que dos veces no me enamoro y sabe cómo es Y ahora dale, decime dónde estás Que ya no puedo más Dale, vente pa' acá, que sé cómo hacer Que te vengas conmigo hasta siendo amigo Reviviendo esos tiempos donde nos comimos Donde nos comimos Ese que es el del lugar Pa' una musica, music Ya sé que lo nuestro se terminó Aunque podemos vernos sin que sea amor